¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a resolver este ejemplo. Vamos a obtener lo que se conoce como mínimo común múltiplo. Se abrevia así en letras minúsculas. Mínimo común múltiplo y los números son 50, 48 y 20. Y esta estructura de color rojo es la que comúnmente se utiliza. Entonces, vamos a empezar. Aquí hay que ver qué número para comenzar tiene mitad. Por ejemplo, con que uno tenga mitad, la colocamos. Mitad significa dividir entre 2. Y por ejemplo, el 50 sí tiene mitad, que es 25. Lo colocamos ese resultado abajo. El 48 también tiene mitad. Es decir, 48 entre 2 nos da 24. Y el 20 también tiene mitad, que es 10. Y checamos, por ejemplo, ¿el 25 tiene mitad? No, no tiene mitad. Los números que terminan en 5 no tienen mitad, tienen quinta. Pero el 24 sí tiene mitad. Con que este tenga y este no tenga, gana la mitad. Y nos debemos de ir en orden. El 25 no tiene mitad, es inexacta. Se baja. El 24 sí tiene mitad, es el número 12. Y el 10 también tiene mitad, que es 5. Y ahora decimos, ¿el 25 tiene mitad? No. El 5 tampoco tiene mitad. Porque es un número que está en la tabla del 5. Pero el 12 sí tiene mitad. Entonces vamos por el 12. Con que uno solo tenga mitad, la colocamos. El 25 se sigue bajando. El 12 tiene mitad, que es 6. Y el 5 no tiene mitad exacta. Se baja. Y ahora, nuevamente, el 25. El 6 y el 5 ya no tienen mitad, o sí. Sí, el 25 y el 5 no. Pero el 6 sí tiene mitad. El 25 lo seguimos bajando. Mitad de 6 es 3. Y 5 no tiene mitad. Y tentativamente ya se acabaron las mitades. Entonces, siempre aquí se usa la mitad, que no se te olvide. La mitad es dividir entre 2. La tercera es dividir entre 3. La quinta es dividir entre 5. Y la séptima es dividir entre 7. Básicamente se usa eso. Por ejemplo, la cuarta, la sexta, no se usan. Entonces, sigue la tercera. ¿25 está en la tabla del 3? No. Entonces no tiene tercera. ¿El 5 está en la tabla del 3? No. No tiene tercera. Pero el 3 sí tiene tercera. Porque está en la tabla del 3. Entonces, el 25 se sigue bajando. El 3, tercera de 3. Es decir, dividir 3 entre 3. Sí. 1. Y 5 no tiene tercera. Se baja. ¿Cuál es el objetivo? Que cada columna termine en el número 1. Esta columna ya terminó en el número 1. Entonces, vamos a irnos por la primera y por la tercera. Y el 25 y 5 ya no tienen tercera porque no están en la tabla del 3. 3 por ningún número te da 25 o 5. Ahora sigue la quinta. Y todos los números que tienen quinta. Es decir, que se pueden dividir entre 5. Es porque están en la tabla del 5. El 25 sí está en la tabla del 5. Y decimos 25 entre 5 o quinta de 25. Es decir, 25 entre 5 es 5. Porque 5 por 5 es 25. El 1 se baja y 5 entre 5. O quinta de 5 es 1. Porque 5 por 1 es 5. Y ya llegué aquí al 1. Entonces, ya no más nos falta este número. Y el 5, pues otra vez tiene quinta. Y quinta de 5 o dividir 5 entre 5 ya nos da el 1. Y ya tenemos aquí el 1. Y estos dos los podemos bajar para que se vean el mismo renglón parejitos. Y nuestra respuesta es multiplicar todos estos números que obtuvimos en esta columna de color rojo. Y pues hay que hacerlo con una calculadora. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 5 nos da un resultado de mínimo común múltiplo igual a 1.200. Es la respuesta para este ejercicio. MCM, mínimo común múltiplo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo en pantalla más videos míos. Dale click para que vayas directamente a uno de ellos videos con más ejemplos paso a paso que practicar. Saludos desde México y suscríbete ya al canal.